¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Justeline del canal JusticiConnectate. Si no te has suscrito, ya sabes donde, aquí abajito y todo. Les doy la bienvenida. Muchísimas gracias por pasar a verme. Amigos, amigas del canal, gracias por todo su apoyo. Siempre un saludo, un beso muy especial para ustedes. En esta ocasión les voy a dejar una canción. Espero les guste. Como saben, me gusta muchísimo cantar. Amo cantar. Y pues bueno, esta es una canción muy, muy bonita. Es una canción muy, muy viejita, pero tiene una letra tan bonita que a mí siempre me ha gustado muchísimo. Es de Elida y Avante. Y pues espero que les guste. Por favor, dame un like si es que te gusta esta canción. Y si no, pues bueno, ya vendrán otras mucho, mucho mejores. Esta canción es para la luna porque pues cuántas veces no tenemos la sensación de que la luna no se escucha. Y de que la luna tiene las respuestas de todo eso que anhelamos en el amor especialmente. Y pues bueno, esta canción se llama Luna llena. Y espero que la luna en este video te conteste y te conteste a través de esta canción. Y pues bueno, no quiero hablar mucho porque siempre hablo mucho, mucho, mucho. Pero bueno, los quiero, las quiero muchísimo. Nos estamos viendo muy pronto. Bendiciones, échenle ganas siempre a la vida. Y pues nos estamos viendo en otro video. Gracias por su apoyo, su amiga Jocelyn. Gracias. Bye. Luna llena. No me puedes decir, si por ahí puedes ver a mi amor. Hace mucho que lo ando buscando. Si lo ves, dile que estoy llorando porque extraño su amor. Lo conoces, porque bajo tu luz, con palabras como una canción. Prometió que siempre me amaría. Y ya en el instante entregué mi vida, no te apagas, dime por favor. ¿Dónde andará? Si lo miras, dime qué te siento. Luma llena, no ves mi tormento. Por tu culpa, yo me enamoré. Quiero saber, si como yo ahora estás sufriendo. A otros brazos le estás prometiendo. Lo que a mí me prometió. No conoces, porque bajo tu luz. Con palabras como una canción. Prometió que siempre me amaría. Y ya en el instante entregué mi vida, no te apagas, dime por favor. ¿Dónde andará? ¿Dónde andará? ¿Dónde andará? Si lo miras, dime qué estás haciendo. ¿Dónde andará? ¿Dónde andará? ¿Dónde andará? ¿Dónde andará? Bueno, vamos a ver. Quiero saber, si como yo ahora estás sufriendo. O a otros brazos le estás prometiendo, lo que a mí me prometió. Gracias por ver el video.